Un día, poco después de la muerte de papá, vi a mi madre llorando sentada en la cama y la escuché mil veces decir, ahora que voy a ser sola. Sentí coraje, tristeza, dolor, cinco hermanos de los cuales yo era el mayor y ella nunca se dio cuenta de que yo la miraba. Desde aquellos días, me mudé con la abuela, de ahí conocí a mi barrio, mi otra familia y en la calle había dinero, en la escuela órdenes, nunca me ha gustado seguir órdenes, refería el dinero, eso fue primero, lo del rap sucedió después y entre riñas y freestyle creció mi nombre, crecieron los chamacos, Luisito creció, se rapó, se tapó y aunque sigue igual de flaco las acciones, conexiones, música y respeto han hecho que mi nombre pese, mi fama crece. Yo no tengo título, yo soy malambo y eso es lo que me enorgullece porque hay morritos en la escuela siguiendo mis pasos, les pido que no me hagan caso pero quizá a ellos igual que a mi algo les hizo la vida a pedazos y toman como ejemplo, otra razón para creer porque cuando el miedo se va no importa volver a caer lo que importa es levantarse, no tengo que mostrar nada a nadie porque yo sé que lo que he hecho y lo que he escrito es porque me enredé en la calle este morrito se recrudece la violencia en México ahora fue Jalisco en los límites con Michoacán donde el enfrentamiento entre dos grupos que incluyó hasta consecuencias de enfrentamientos entre bandas criminales en las afueras del estado de Jalisco son las primeras sinágenes captadas anoche los testigos aseguran que una camioneta disparó contra estas personas desde que llegaron a la policía a resguardar la policía asegura que las víctimas son presuntos narcotraficantes y que la situación se debió a un ajuste de cuentas oye Alba es el perro de la C la mafa de la C yo me enredé con la calle de este morrito hoy consigo solo todo todo en el centro yo me enredé con la calle de este morrito hoy consigo solo todo lo que necesito lo rojo en el barrio entre convictos y conflictos adictos, finanzas, apalantos, delitos a mafiar dan cien y el negocio marcha bien al que se embarca tra cabrón que se la pierde por este lado las calacas son comunes por gente de la mafia o los dementes de la UNE los feos buscan las datas y el calibre uno por el sonroof y me les meto por la libra no hable de huevos, se nota quien los tiene hace un par de años mi libreta me mantiene lenguaje explícito negocios ilícitos las ventas pusieron las cuentas en 5 dígitos soy quien los pone con manos arriba a diario en los atracos y en los escenarios aquí pitrio y lo real se reconoce de Tijuana a Yucatán mi gente me conoce roce mi tierra y el choco se la gasta a batón perro la ABC master yo me enredejo en la calle de este morrito hoy consigo solo todo lo que necesito rolo en el barrio entre convictos y conflictos adictos, finanzas, malandros, delitos yo me enredejo en la calle de este morrito hoy consigo solo todo lo que necesito rolo en el barrio entre convictos y conflictos adictos, finanzas, malandros, delitos Sigo acelerado, con la mafia no he enredado Con eso te demuestro que el respeto está ganado El barrio vivo desde que tenía los nueve Con gente que hay por mona y los problemas se resuelven Libretas con letras, negocios que incrementan De Campos a Santiago ya no existe competencia Mi madre me dice que regrese pronto a casa No soy su niño serio desde que fumo melaza Fuera de casa, tres estrellas en el pecho Amante del reggae y de fumar weed en el techo Cierra los cristales que se guarda aquí el aroma Rolo con secana, 120 en la Tacoma La cajuela llena, les pasamos por encima Esto va real, lo que vivo tiro nuevas Protegido por la mafia, cuidado con mi gente Respeto pa' mi barrio y respeto pa' los delientes Yo me enredé con la calle de este morrito Hoy consigo solo todo lo que necesito Rolo en el barrio entre convictos y conflictos Adictos, finanzas, balancos, pedidos Yo me enredé con la calle de este morrito Hoy consigo solo todo lo que necesito Rolo en el barrio entre convictos y conflictos Adictos, finanzas, malandros, delitos Ajá Es de un perro de la C El aspa Sin monstruos Los dementes de la UNE We take the control De Manzanillo, Guadalajara La mafia de la C Chachachau Ajá Seca Master Tracks Latino Querer Vivir para una persona Amar No poder vivir sin ella Y si ella no está Mi vida está agotada Me quedo sin ti Me quedo sin nada Querer Vivir para una persona Amar No poder vivir sin ella Y si ella no está Mi vida está agotada Me quedo sin ti Me quedo sin nada Hoy que la noche te arruye Que la luna te hace suya Un día dijiste Quisiera una canción tuya Y primero No sabía cómo empezar Abrí el cuaderno Y empezaron a brotar Líneas de amor De una historia que se vive De esas que salen Cuando el corazón escribe Esquive tantos besos Me rendí en tu boca Cuando juré no querer Me dijiste te equivocas Como le explico al mundo Ese se volvió mi lío Me enamoraste Y eso no es muy lo mío Porque hoy no importa Que cometa tonterías Me conformo Con un par de horas al día Es mi alegría El probar tus tiernos labios Y sabrá Dios Pero el destino es muy sabio Que abrió las puertas Y desató lo que vino Dos personas diferentes En un mismo camino Querer Vivir para una persona Amar No poder vivir sin ella Y si ella no está Mi vida está agotada Me quedo sin ti Me quedo sin nada Querer Vivir para una persona Amar No poder vivir sin ella Y si ella no está Mi vida está agotada Me quedo sin ti Me quedo sin nada ¿Qué harías sin ti? Me lo pregunto con frecuencia ¿No te das cuenta? Es que lo hago en tu ausencia Porque temo no ser Todo lo que tú mereces Porque te amo tanto Aunque no lo muestre a veces Encontré compañera Confidente, amada amiga Te metiste en el fondo De mi cama y de mi vida Es mi razón Mi pasión Mi lado tierno Quédate con mi corazón Al fin si te vas lo pierdo Miremos juntos A un futuro enamorado Sepultemos con besos Los errores del pasado Y pasar minutos Mirándote a los ojos Soñar juntos En un mundo maravilloso Para poder compartirlo contigo Toma mi mano Y camina conmigo Gracias Por sanar tantas heridas Por formar parte Tan importante en mi vida Querer Vivir para una persona Amar No poder vivir sin ella Y si ella no está Mi vida está agotada Me quedo sin ti Me quedo sin nada Querer Vivir para una persona Amar No poder vivir sin ella Y si ella no está Mi vida está agotada Me quedo sin ti Me quedo sin nada Una razón Dos besos de inspiración Tres latidos del corazón Cuatro turnos de pasión Cinco te amo Seis te quiero Siete veces Ocho horas al día Que me beses Nueve veces Diez te mereces Once dulces melodías Cuatro cerros Y así llega el mediodía De trece a veinte El tiempo es lento sin ti Las veinticuatro horas del día Pienso en ti Querer Vivir para una persona Amar No poder vivir sin ella Y si ella no está Mi vida está agotada Me quedo sin ti Me quedo sin nada Querer Vivir para una persona Amar No poder vivir sin ella Y si ella no está Mi vida está agotada Me quedo sin ti Me quedo sin nada No poder vivir sin ni Quiero conocer Espero un día poder explicarte Antes de que sea demasiado tarde Que hubiera dado todo por encontrar el modo Para que nada fuera tal como lo es ahora Espero un día poder explicarte Antes de que sea demasiado tarde Que hubiera dado todo por encontrar el modo Para que nada fuera tal como lo es ahora No sé si, cuando le tome sentido Y lo piense si no esté contigo Sé que Dios fue mi testigo Pregúntale a Él si acaso he mentido Podría darte mi vida si es necesario Perder el tiempo, parar el calendario Que no hay horario, que no te piense Que te he fallado por un millón de veces Espero un día poder contarte Tomar la culpa y dejarla aparte Ya no hay debate, sé de mi parte Y te fallé y no quise fallarte Dile a mamá que ya no llore más Que si la vida no fue capaz Que ya habrá más aunque yo esté ausente Que yo los amaré por siempre Espero un día poder explicarte Antes de que sea demasiado tarde Que hubiera dado todo por encontrar el modo Para que nada fuera tal como lo es ahora Espero un día poder explicarte Antes de que sea demasiado tarde Sé que hubiera dado todo por encontrar el modo Para que nada fuera tal como lo es ahora Te veo venir y mi sonrisa estalla Como la primera vez que te mire en esa pantalla Y vaya, como has crecido Tu mami sabe que soñé contigo Tienes la fuerza y el coraje de papá El orgullo y valor de mamá Por eso sé que serás capaz De no dejarte vencer jamás Si triunfas, nacerán enemigos Se meten contigo y se meten conmigo Y sigo pensando en el pasado Las noches en que dormías a mi lado Y extraño Para que me engaño Hay amores que son inmunes a los años Me da miedo y sería un fracaso Ver que tus sueños se hagan pedazos El dejar de sentir tus abrazos El que tú quieras seguir mis pasos ¿Quieres amigos? Sé uno sincero No cambies amistad por dinero Si me miro frente al espejo Mis ojos llevan tu reflejo Así cuando estoy solo lo cierro Te miro y siento que no estoy tan lejos Espero que algún día lo comprendas Que la distancia no coloque vendas Porque temo el rechazo Rompas el lazo Eso puede hacerme pedazos Corrijo Tu cariño no exijo Y mi amor siempre será fijo Tu abuelo un día lo dijo En la vida no hay mejor regalo que un hijo Espero un día poder explicarte Antes de que sea demasiado tarde Que hubiera dado todo Por encontrar el modo Para que nada fuera tal como lo es ahora Espero un día poder explicarte Antes de que sea demasiado tarde Que hubiera dado todo Por encontrar el modo Para que nada fuera tal como lo es ahora Ya son las ocho y hoy no iré a tu casa Las ganas de llorar se disfrazan Y aunque mamá me pregunte que pasa Me quedo en silencio guardando esperanza Que suene el teléfono que me llames Tal vez te equivocaste y me ames Tal vez la noche te lo hizo sentir Yo toda la noche no pude dormir Pedí ser viento para entrar por tu ventana Pedí tu amor y me quedé con las ganas Perdí la fe porque tú ya no llamas Y quisiera arder con mi cuarto en llamas Yo si te amé no mentí cuando decía Que te daría cada uno de mis días No lo veías no importaba que entregara Y todo eso solo pa' que tú me amaras Creo que se te olvidó Que algún día juramos Prometimos no jugar con el amor Pero ahora que ya no estás Me duele ver que yo si me enamoré Y que tú no quieras volver Creo que se te olvidó Que algún día juramos Prometimos no jugar con el amor Pero ahora que ya no estás Me duele ver que yo si me enamoré Y que tú no quieras volver Ojalá puedas explicarme Lo necesito Entender cosas que yo no me explico Quiero saber si en verdad fueron falsos Todos los besos y los abrazos Las horas desnudos sudando al amar El te amo al oído antes de terminar El tú las cartas, yo las melodías El éxtasis de tocarnos escondidas Cómo se cierra un ciclo lleno de heridas Cómo tantos meses con un ya me voy lo olvidas Cómo encontrar mi mitad perdida Cómo dar despedida al amor de tu vida Pasión y pecho siento que me falta el aire Hoy por favor no quiero hablar con nadie Que no brille el sol, que se caigan las estrellas Que se lleven mi alma pero que me traigan a ella Creo que se te olvidó Que algún día juramos Prometimos no jugar con el amor Pero ahora que ya no estás Me duele ver que yo sí me enamoré Y que tú no quieras volver Creo que se te olvidó Que algún día juramos Prometimos no jugar con el amor Pero ahora que ya no estás Me duele ver que yo sí me enamoré Y que tú no quieras volver Recuerdo cosas maravillosas El día que me hiciste sentir mariposas Vanidosa, preciosa, orgullosa Quizá tu defecto sea ser tan hermosa Probablemente entre tanta gente Puedes conocer a una persona diferente Capaz de hacer que me salga de tu mente Pero de todo eso tú eres inocente Aquel culpable soy yo Quien lo di todo fui yo A fin de cuentas no sé si te interese Ni siquiera se ciertas alturas lo pienses Que hubo alguien que le llamaste amor Que le pediste no me dejes por favor Lo prometí, me quedé y te alegraste Luego tú te fuiste y tú me fallaste Creo que se te olvidó Que algún día juramos Prometimos no jugar con el amor Pero ahora que ya no estás Me duele ver que yo sí me enamoré Y que tú no quieras volver Creo que se te olvidó Que algún día juramos Prometimos no jugar con el amor Pero ahora que ya no estás Me duele ver que yo sí me enamoré Y que tú no quieras volver Creo que se te olvidó Creo que algún día juramos Prometimos no jugar con el amor Pero ahora que ya no estás Me duele ver que yo sí me enamoré Ajá Es el perro de la C Si quieres No sé si así no volverá a verte No sé si lo has notado O si yo solo me di cuenta Que ya hace tiempo que no luces tan contenta Ya no escribes cartas Ni esas risas que contagian Y el respeto falta Y las faltas matan La magia se acabó Y resulta difícil aceptarlo Pero es más difícil el intentar ocultarlo Dile a tus padres que perdimos el empeño Y a tus amigas que no fui el hombre de tus sueños Después borras mi celular y la canción Y mi nombre junto al tuyo escrito en tu habitación Ya me cansé De aguantar la situación De buscarle solución No nos queda otra opción Que la decisión De que cada quien su rumbo Al fin es nuestro fin No es el fin del mundo Y cada segundo regresará como vino Porque a partir de hoy Cada quien por su cariño Si quieres vete Trátalo Intenta olvidarme Borrar los besos Y de tu mente sacarme Ojalá Ojalá Que el orgullo te haga olvidarme Ojalá Que algún día dejes de amarme Porque yo no voy a poder hacerlo Ojalá Después puedas entenderlo Ojalá De verdad Seas tan fuerte Pa' que no regreses Y así no volver a verte Como pasamos De piropos A los gritos Tus escasos Te quiero Eran Te amo Infinitos El miedo A la soledad Se volvió Tu incertidumbre El seguir la rutina Volvió nuestro amor Costumbre Y se apagó La llama Más la esperanza Llama Porque una pequeña flama Se escondía entre la cama Y nos pasamos horas Amándonos abrazados Y solo el sexo Nos mantenía ligados Aún recuerdo Y pregunto Si será cierto Que se agotaron Los meses Y los momentos Lo intento Y en ocasiones Me arrepiento No quise ser Quien termine Siendo En ese momento Lo siento Pero no debo Sentir yo la culpa Al fin y al cabo Ya te colme De disculpas Ocupas caricias Como las mías Al amarla Esas ni otro Ni el tiempo Van a poder borrarlas Si quieres Vete Trátalo Intenta olvidarme Borrar los besos Y de tu mente Sacarme Ojalá Que el orgullo Te haga olvidarme Ojalá Que algún día Dejes de amarme Porque yo No voy a poder Hacerlo Ojalá Después puedas Entenderlo Ojalá De verdad Seas tan fuerte Pa' que no regreses Y así no volver a verte Cuando tu corazón Sufra sensación De incompleto Recuerda la ocasión En que te falte Al respeto Si quieres Grita Que me odias Si lo sientes Yo curo tu ausencia Recordando tus Vete No quiero verte Ya no te amo Ojalá Sean ciertos No por reclamo Ojalá Que no te extrañe Al cerrar la puerta Ojalá Que esta sea La decisión Correcta Si quieres Vete Trátalo Intenta olvidarme Borrar los besos Y de tu mente Sacarme Ojalá Que el orgullo Te haga olvidarme Ojalá Que algún día Dejes de amarme Porque yo No voy a poder Hacerlo Ojalá Después puedas Entenderlo Ojalá De verdad Seas tan fuerte Pa' que no regreses Y así no volver a verte Hacerlo Hola Hola Buenos días Señorita Gracias por responder La llamada Quizá la historia Ya esté contada Pero ayer No quedamos en nada Después de partir De tu casa Llamo a tu cel Y no sé qué pasa La línea no enlaza Y hay esperanza De que otro te abraza ¿Qué pasa? ¿Decidiste dejarme O solo estás molesta Y no quieres mirarme? Dime qué hice Dime qué tienes Porque actúas Como si ya no me quieres ¿Es por las discusiones? Pues eso es normal En todas relaciones No acciones Con tan solo irte No cuelgues Solo llame pa' decirte No te me vayas Que sin ti Yo ya no quiero seguir No te me vayas O la vida Ya no quiero vivir No te me vayas Porque mi llanto estalla No te me vayas A ir No te me vayas No te me vayas Que sin ti Yo ya no quiero seguir No te me vayas O la vida Ya no quiero vivir No te me vayas Porque mi llanto estalla No te me vayas No te me vayas Bueno Por primera vez Seré sincero Ya no aguanto Nunca supe cuánto Y sé que te amo tanto Y ya no Quisiera amarte como te amo Y siempre digo No lo haré Pero te llamo Ya no Quieres verme No sé lo que crees Miro lo al revés Tan solo una vez Sincero Si te amo Ni te quiero Hoy dejemos que hable El amor verdadero Verdaderamente Tú vas diferente Y eso mi cuerpo Y mi mente Lo siente No dejes que palabras De estas personas Te cieguen No dejes que el final Llegue Y te marqué Porque no sé qué hacer Llamé de nuevo Para decirte No te me vayas No te me vayas No te vas a ir No te me vayas El número telcel que usted marcó No está disponible O se encuentra fuera del área de servicio Le sugerimos llamar más tarde Buenos días Bienvenido a su buzón Su buzón está lleno Usted no puede recibir ningún mensaje nuevo Hasta que borre algunos Mensajes nuevos Hey baby Solo llamé para avisarte Que aquel tirado de tiempo Y no llegará a dormir Bien Si, si, espero te llamar Te mando un beso Bye Bye Papi Soy yo Oye Ya casi es viernes ¿Ya estás listo para mí? Eso Te amo Oye papi Llamé toda la mañana Y luego respondiste Ya te necesito Chao ¿Sí? Bye Amor Me tienes muy olvidada Extraño sus fines de semana Tengo una soportita para ti Que te va a encantar Si interesa Llámame Chao Hola querido Pero ayer estuvo riquísima Pero le llamó a repetirlo ¿No crees? Llámame cuando expliques eso ¿Ok? Ella quiere todo conmigo No sabe lo que digo Tú me miras como amigo Y yo lo quiero hacer contigo Ella quiere todo conmigo No sabe lo que digo Tú me miras como amigo Y yo lo quiero hacer contigo Espera Hoy nadie nos mira Y si él se entera Pues que se muera Dale pa' acá pa' sacarlo Fiera Don't worry Tu novio está allá afuera Anatomía flexible Se la voy a quebrar Con una mano le tumbo el pra Y quien diría Que esto pasaría Que aquí estaría mirándote el enferrío Me busca De nada se asusta Posición y canción La que a ella le gusta Es mágica, elástica En básicas, tácticas, pláticas, prácticas, antirromancas Se la corba Para darle la silla Le estorba El 45 en la villa La niña sabe que no me enamoro Sin besos mamita Que sigue el tour Ella quiere todo conmigo No sabe lo que digo Tú me miras como amigo Y yo lo quiero hacer contigo Ella quiere todo conmigo No sabe lo que digo Tú me miras como amigo Y yo lo quiero hacer contigo Pasa su mano por mi espalda cuando entro Luego me araña cuando me retiro lento Gine el oído y me deja sentir su aliento En ese momento me pongo violento Después del suspiro me mira La miro, retiro, la tiro, la giro Y túmbate pa' que te trinques completa Y trépate pa' que te brinquen las tetas Apaga el cel pa' que pase lo que pase Su boy no se lo hace como canse Lo hace, complace sus poses Se pasan las doce Y como la conoce pues hace que goce Y sabe darse, montarse y menearse Ni su amiga ni él ni mamá va a enterarse No necesita decir que me ama Ponte tu ropa y mañana me llamas Ella quiere todo conmigo No sabe lo que digo Tú me miras como amigo Y yo lo quiero hacer contigo Ella quiere todo conmigo No sabe lo que digo Me miras como amigo Y yo lo quiero hacer contigo Escúchame C-Mobsters MTL Riders Y el perro que Aunque les duela se está comiendo la calle La emisora Y el escenario Incluyendo la disco Y los nightclubs Don Perro de la C C-Mobsters Yo dejo en claro que En la mafia de la C no hacemos palos En la mafia de la C damos palizas Chao, chao, chao Oye Ruf Prendete el punch Por mi parada Tomar el control Este es el perro La mafia de la C La mafia de la C Estoy de vuelta en el barrio Inviertan las ganancias En los gastos funerarios Que dramático Comenzaron siendo mis fanáticos Después se viran y sacan lo problemático Práctico Prende el micro para un clásico Y les pagaré la gira Con lo que yo cobro en viáticos Muéstrame con hechos Porque hablar es fácil Somos los mejores Pero ni suena Que tristeza Hasta a mi me toma por sorpresa Le escribí en 10 minutos Y pegué la niña fresa Bolsillos llenos por directos Y el click, click Seguido beso las jaínitas Y el clink, clink Me bajo el fierro Y la calle es mi oficina Tumbados XL La Joker patrocina Bajo pal barrio Y digo los guachos luego Subo al escenario Cada que bajo pa' casa Mamá dice secante pasas Porque traes más dinero Desde que ya no trabajas Te digo jefa Lo mío es la música de veras Lo que dicen afuera Son puras chingaderas De Marco a Castro Y él me dice trabaja Bufón dice te bajas Y le das con la navaja Yo lo sé Pa' qué hacer eso Mejor hago un tema Pero no sé Me encantan los problemas Los que me conocen Saben que yo no traiciono Hasta mi público ha visto Si hay pedo yo acciono Porque tengo un puesto Y pa' sacarme no me presto Y estoy dispuesto A matarme por respeto Se preguntan como yo Les digo como No me tiren canciones Tírenme plomo No he muerto Los que dan muerte conmigo Caminan los que me quieren matar Yo sé que no se hay M.P.L. But look into my eyes you can see I'm in pain And everybody wanna be a baller But money don't start your problems Cause I've been up and it don't change And now I know that money ain't everything El negocio que tengo Mucha gente lo se la guerrero con gente que pesa Esos raperos me la pelan asesino Cuéntaselo a quien no te conozca Que yo te conozco y tu no mandas de una mosca Mi gente tira la tatema no a las patas Levanta y mata es más estos ni canta Ni no cae en cuenta hablar del nivel de ventas Encuentro billetes, eso es lo que cuida culpable De que la jura me persiga Mas no tengo la culpa que hasta en tu barrio me sigan Que eres lío, trae los tuyos contra los míos No salgas sin fogón, se viene la época de frío Si yo, yo no sé por qué te complicas Si soy ídolo de la mitad de tu Caga en mara y venga a nadar la cara El perro de la mafia que es ripa igual a la cara Yo soy el voz, la voz de la calle La mafia mexicana Seguramente ya has escuchado de ella Lo que viene es Voz de la calle coming soon Traemos en la cajuela los largos, los cortos y los químicos de hype Desde la base Venimos con el control Putas family Escucha Destry Yo me encargo de la calle y la emisora Tú los matas en la red El malandro cibernauta Y los de la pauta Sin mobsters Y mi 70 el writer Gasto Yo 300 Pec La Ben No And I Bend Down I Realize money ain't everything Hit up the club Pop champagne But look into my eyes You can see I'm in pain Oh And everybody wanna be a baller But money don't solve the problem Cause I Bend Up Sid Don't Tú And now I know that money ain't everything ¡Suscríbete! 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 Los corroe, vigilándome que hago de arriba para abajo Se nota que tienen muchísimo trabajo Y suena muy feo y será muy triste Pero si yo no estoy, ustedes no existen Y yo sé que esto de crecer no les va a caer muy bien A todos los que un día dudaron que lo haría Y ellos lo saben muy bien Que aunque quieran esconder tras su máscara de quilla Se les nota la envidia Por otra parte y parte por parte No son ni de Saturno, ni de Venus, ni de Marte ¿Para qué usar nombres espectaculares? Si los culeros no llenan ni sus lugares Ups, sorry si se ofendieron Los que me robaron o los que se vendieron Los que a como chingan porque les contestaría Pero si lo hago, ¿a quién me servirían? Estoy muy ocupado con mi nena Aparte Japón tiene mi agenda llena Dicen que me buscan, no me asusto Yo no los busco, los veo y les saco un susto Y me da gusto que de estos huevos pude Que me vean, se asusten, después me saluden Que ya ni salgan por temor al monstruo Que ya no suene por culpa de nosotros Si yo sé que esto de crecer no les va a caer muy bien A todos los que un día dudaron que lo haría Si ellos lo saben muy bien Que aunque quieran esconder Tras su máscara de Kila Se les nota la envidia No estoy pa' ustedes, ni tiren ni mencionen Saben donde ando, bajen y accionen Que yo lo he hecho, canto con hechos Y escribo con humo de yesca en el pecho Que por muy alto que se nombren me la maman Cayeron las torres, también los aman Atrévete a decir que son los más pegados Si los vendo por kilo resultan mejor pagados A dos contra cinco, contra quince, contra veinte Sigo la esquina rolando papeles, quemando mota con mi gente La mafia dice presente, junto con los delincuentes Abrieron la boca, además ya no hay paso pa' atrás A nosotros no batemos, no se debate ni empate Combate aparte te mate, tu parte date de embate Levante, estate, combate lo que dijiste ayer Y date cuenta que definitivamente no vas a poder Si yo sé que esto de crecer no les va a caer muy bien A todos los que un día dudaron que lo haría Si ellos lo saben muy bien Que aunque quieran esconder tras su máscara de gila Se les bota la envidia Si yo sé que esto de crecer no les va a caer muy bien A todos los que un día dudaron que lo haría Si ellos lo saben muy bien Que aunque quieran esconder tras su máscara de gila Se les bota la envidia Por la calle corren rumores de que soy bandido Sé que tú ya los oíste Desde ese día no has salido Sabes que puedo convertirte en Desaparecido por meterse conmigo La mafia de la C no está jugando Tan asustado Desde ese día no has salido Porque sabes que te andan buscando Yo camino por la calle armado Tú ándate con cuidado Tú y yo pronto nos encontramos Al cine en la calle Que se prendan las consolas Las canciones hablan solas El destinatario dice Pa' ti pa' toda tu bola Escuche los rumores Esos de que vendrías Y me estoy cansando de esperar todavía Se asoma la punta del Taurus por la ventana Él está loco por gritar Yo soy quien para sus ganas Panas Y va a hacerlo pa' que lo platica Pues pa' verse más malo Con los bueyes de su mica Tu mica Mi gente los mete en costales Bajan con flota Voy solo y ni salen Oye bebé Que te cambien los pañales ¿De qué sirven los realities Si no son reales? Y los escucho Que pistolas sin cartucho Pero háblame de eventos Que yo no te veo en muchos Pruébalo tú ¿Quiénes llenan los lugares? La mafia de la C El boss Los esclare Desaparecido Por meterse conmigo La mafia de la C No está jugando Tan asustado Desde ese día no has salido Porque sabes que te andan buscando Yo camino por la calle armado Tú ándate con cuidado Tú y yo pronto nos encontramos Al cine en la calle Un guerrero me dijo afuera Oye se can cuida tu carrera Tú dame tres mil y yo te bajo al que tú quieras Porque la fama hizo modificar mis mañas Hoy me bajo manga larga y tiro con pasamontañas Y voy a cobrar sin descuento las facturas Si debe más de tres tan a peso las fracturas Tanto buscar lo querías me encontraste Mandaré los monstruos pa' que las dos le gasten División Master cargan con los peines UCI Simple ama down with the G-Town music Con tanta mierda en la garganta se me ahogan Tienen luz verde tírale el pitazo a la boga Sientan la soga en el pescueso de gallina A falta de armamento se arrimaron carabinas Sin fundamentos ni aumento te asesina Te falta talento date una vuelta pa' mi Desaparecido Por meterse conmigo La mafia de la C no está jugando Tan asustado Desde ese día no ha salido Porque sabes que te andan buscando Yo camino por la calle armado Tú ándate con cuidado Tú y yo pronto nos encontramos Al fin en la calle Desaparecido Por meterse conmigo Don C Ya nadie me atengo Yo sé los que tengo Noventa y ocho Estoy sintiendo como la sangre arde Porque el miedo se va cuando decides morir en la guerra O vivir como un cobarde Afuera alcanzo a percibir las sirenas cantando La calle escucha Tú te la pasas hablando Que llegará el día en que del concreto no me levanten Adelante No le tememos ni al diablo Andamos con Dios por delante Amén Y cuando bajes Tráete a todos Porque de todos modos Uno de los dos vamos a irnos Y puedo jurarte que los míos No los vas a ver Ni correr Ni rendirnos Al fin y al cabo Nacemos pa' morirnos Doce Mundo dígales un texto Pa' que tranquen las ventanas Trepa la ranfla Las cols y las bandanas Tambor de quince Pa' cantarle las mañanas Y que se mueran hoy Los que van a hablar mañana Un par de acciones Para que los ojos se abran Se cayó la luna Y el lobo se vuelve cabra Abra los ojos Ni tu palabra te ampara Ni moneda de oro Pero tienes dos caras Para Calle no son Son bocones Traen el corazón Embalado en los calzones No hable de acciones Copia lo que compone Y se pone a escribir Escuchando mi amor Poneando afuera Como perras argüenderas Metiéndose en pedos Con maleantes de adeveras Mira real La real Reconoce Yo soy de adeveras Y ustedes me conocen Se caen de bocon afuera Que sangre corra por la acera Cárgate de balas Y ármale una balacera Fuera Estamos listos pa' la guerra Lo que se deba hacer Quien deba morir Que muera Que sangre corra por la acera Cárgate de balas Y ármale una balacera Fuera Estamos listos pa' la guerra Lo que se deba hacer Quien deba morir Que muera Afuera Es probable que se muera Si el loco se tejera Tu boca sirve de pera Están asustados Quieren tiempo Le regaló Su trabajo de tres años En un mes se lo deshago Apago lo borro Lo saco de la escena Raperito se cuta Y del quimbo Será la cena Que te no venga Con su micote Un borrego sangrando Hace que el loco Se alborote Bocón 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 Y mato Bocico Bocico Alto Bocón Bocón Felicita Son muy asesinos Llegamos Y ellos se van Suéltale a tu gallo Acá traigo mi gavilán Falsos vienen y van El real no cae en juegos El que no está en malos tiempos No puede estar en los buenos Se anda de bocón afuera Que sangre corra por la acera Cárgate de balas Y ármale una balacera Fuera Estamos listos pa' la guerra Lo que se deba hacer Quien deba morir Que muera Se anda de bocón afuera Que sangre corra por la acera Cárgate de balas Y ármale una balacera Fuera Estamos listos pa' la guerra Lo que se deba hacer Quien deba morir Quien muera Nos dicen que matan Y que corten la cintura Cargan a mi como regalo Mi madre me da una escuadra En la zona me conocen Como el gangsta de casa Enfrente de las niñas Soy una amenaza En la punta del bar Amar un pañuelo negro Esa es la señal De que seguro Traigo un fierro No se fiar No conoce el miedo No es mi tipo de amenazar En este juego de azar Soy directo Una 45 Me cuida la espalda De todos ellos Que su vida es una farsajera Encontrarme a mi del viento Yo lo vivo por completo Solo tiro balas Los hago mierda en esto Ya saben que no miento El viento de la espia Si ando a debón con afuera Que sangre corra por la acera Cárgate de balas y armale una balacera Fuera Estamos listos pa' la guerra Lo que se deba hacer Quien deba morir que muera Fuera Fuera Que sangre corra por la acera Cárgate de balas y armale una balacera Fuera Estamos listos pa' la guerra Lo que se deba hacer Quien te va a morir que muera Fuera Fuera Ha ha Seamoss Nos tocó tomar el control Mexican Remix Nosotros siempre que cantamos Demostramos Cuarto ritmo Estamos haciendo razón de una canción semanal Produciendo muy rápido para tus niveles Seguro Nos toca aplastarlos Yo me lo maré el tío Una unión muy fuerte Junto a E.G.S. Con el boom 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 Si es el fiturin traiguality y en el venti traigo los pierros Yo entierro a aquel que le falte respeto a mi gente la tienta El único perorapero que todo Guadalajara representa Al lanzarme jamás, soy el que levanta más El que le mete que los mata con el bombón bas En los tracks tiro veneno y jale por la cuaute Oh, sorry por ustedes desde que salió mi demo Les cayó la crisis, me miran pasar en bici Pero me mezcla Heidi, me pauta DJ y crisis Ando rolando el gallo, balocudo le pasaron La nena es boy y le gusta el mexicano Dice que ese gran se lo hace pero rico I represent México, tu coro rico Te hace el lío si te metes con los míos La mafia de la cena y te ha oído mal si no suena La mafia mexicana De un perro de la cena De un perro de la cena Suena en el estereo de tu cuarto en tu celular Y el iPod retumbando con el bajo en la cajuela de tu auto Niño cagado, callado, si no sabes de qué te abro Cuando lo intentes es tu caso puedes salir lastimado Hoy vengo acompañado con el tío Con este trío de mexicanos armamos un lío Y nos falacia, ya se juntaron el extraterrestre y el de otra galaxia Garantía de supremacía con elegancia Perdonen si tengo la rima que causa ataques a tu arrogancia Perseverancia en todo momento te nudo por eso Vengo desde los noventas analizando en este siglo Decía la profecía que en mi tiempo llegaría Y que en el 2012 mi música reinaría Sobre tratamos con Jomil en conexión México con Puerto Rico y más a la nación Sobre tratamos con Jomil en conexión DJ Cris y rompe consola con la nena que baila sola Le gusta cuando yo la monto en la Toyota Anda loca diciendo que le cante al oído Rompiendo discoteca con el tío Bumas parte 2 Ahora si el party se revertó La música empezó y todos listos para el show Big Metra con el tío Ciccan con Angelito DJ Motion, DJ Jockey, DJ Cris es armadillo Yo te llevo, tú te vas conmigo Baby, baby, my darling Yo te juro que te llevo Tú sabes lo que eres Bum, 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 bum Estoy sonando demasiado, demasiado Reventando las voces Bum, bum, bum Estoy sonando demasiado, demasiado La música del tío lo revienta Bum, bum, bum Estoy sonando demasiado, demasiado Reventando las voces Bum, bum, bum Estoy sonando demasiado, demasiado La música del tío lo revienta Aterrizando DJ Cris es Ey, soy Yo Oye, en esta ocasión Yo me lo malo Junto al movimiento urbano mexicano El tío Este Tú te vas conmigo Sube Tú te vas conmigo Me están representando duro a los muchachos Uy, Angelito Don Perro de la C La diferencia Es que nosotros Yo te juro que te llevo hoy Somos expertos Para toda mi gente de México Indra Gente Yo me lo malo Yo te juro que te llevo hoy Tú sabes lo que eres Tú te vas conmigo Tú te vas conmigo Yo te juro que te llevo hoy Sex or love Tú te llevo hoy Tú te llevo hoy Tú te llevo hoy Remix Duro Este es Este es Remix